Hola, soy Katy Caballero y quiero darles la bienvenida a Viale Catálogos. Con la orientación de un atractivo y moderno catálogo de calzado y accesorios, donde encontrarás moda con diseños exclusivos, tú podrás cumplir tus sueños con un trabajo independiente que te asegure ese ingreso extra que todas necesitamos. Atrévete a triunfar. Sé parte de la compañía líder en venta de calzados y accesorios por catálogos. Date esa oportunidad. Únete a Viale Catálogo.